El presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, señaló que el operativo dispuesto para la celebración del Día de Muertos será suficiente para tener una jornada en los panteones tranquila y segura. Son 70 elementos, más motociclistas y estarán dando rondines en todos los panteones. También dándole las indicaciones al público, sobre todo, ejemplo, el no subirse a una cripta, que puede tener algún momento alguna ruptura o algo y puede haber un accidente. Pero estaremos pendientes, como todos los años, de sobre todo la gente alrededor por este tipo de agresiones que reciben muchas veces, y sobre todo o menores o jovencitas, que en un momento adultos mayores, entonces estaremos patrullando. Detalló que para este 2 de noviembre se espera una asistencia de un 25% mayor a los años previos. Confirmó que no hay medidas restrictivas como aforos limitados o uso de cubrebocas. Desde ya hace dos meses, más o menos, trabajando internamente, sobre todo también arreglándolos. Hemos venido desde el año pasado dándoles mantenimiento, un mantenimiento a todos los panteones que están perfectamente en un buen estado. Eduardo Aristeo, Chávez, Jalisco TV Noticias.